Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, esto es Leblanc. Trabajo a las entidades de la ciudad. Esto es Leblanc, el barrio de Nueva Capuchito y el barrio de los pies. El barrio de la ciudad, el barrio de la ciudad. Yo aquello de la zona de la ciudad. El barrio de la ciudad de Dandes que se encuentra en Madrid. Es que no hayan un barrio de la ciudad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video